Gracias Un niño que nació de la nada Sin saber se convierte en sublime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritarlo sin cesar El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo El cariño que siento Es cariño inmortal Cariño 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Qué amables, muchas gracias Contentísima de estar aquí esta noche Gracias por la invitación Y gracias por los aplausos Gracias por estar viendo también ahí en sus casas Y con todo el cariño de mis cariños Tenemos canciones de este disco nuevo que se llama justamente así Y esta es una de las canciones que escogimos para esta noche Que seguramente muchos de ustedes la recuerdan Corazón de Roca Y dice así Gracias Amén Música ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mi amor consentido Y escuchar mi canto en esta canción Yo sé que tú me quieres pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mi amor consentido Escuchar mi canto en esta canción Yo sé que tú me quieres pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado dejarme de amar Me llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mi amor consentido Escuchar mi canto en esta canción En esta canción En esta canción Que tengo pintados los dientes, ¿verdad? Bueno, limpio A ver, ya Bueno, y una canción del disco anterior Una canción que, pues que sí Que sí hace que nos quede realmente una huella profunda Y dices Esta canción que canto a mí Es una más de dolor Si es que me ven llorando Si es que me ven llorando a mi luz Disculpenme por favor Traigo en el alma, pena y llanto Que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto Pero me tocó, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no, y que no, y que no Que no quede huella Porque estoy segura Que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Que no quede huella de ti ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ven, yo gracias, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Mira que el amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura Porque estoy segura que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Estuve durmiendo por mucho tiempo Con un tigre a mi lado, con una fiera Con una fiera que sacó las garras y me dio un salto Eso eres tú, eso eres tú, una bestia sin sentimientos Si eso te hace sentir bien, puedes estar pensando que me lastimaste No te mediste, no te mediste En todo me mentiste, que mal te portaste Que te ganaste, que te ganaste Mira como me dejaste Que te ganaste, que te ganaste Mira como me dejaste Me quedé solita, aunque no muy triste Mientras tú presumes de lo que me hiciste Ojalá y encuentres que me haga lo mismo Que te hiciera el alma como tú me heriste Que te ganaste, que te ganaste Mira como me dejaste Si eso te hace sentir bien, puedes estar pensando que me lastimaste No te mediste, no te mediste No te mediste, no te mediste En todo me mentiste, que mal te portaste Que te ganaste, que te ganaste Mira como me dejaste Ay, que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Me quedé solita, aunque no muy triste Mientras tú presumes de lo que me hiciste Ojalá y encuentres Ojalá y encuentres Ojalá y encuentres quien te haga lo mismo Que te diera el alma como tú me heriste Que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Ay, que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Que te ganaste Que te ganaste Que te ganaste Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplauso para el Mariachi 2000 de Gurberto Pérez De los mejores De los mejores de los mejores Aparte de que se saben todo Ahí están ensayando todo el tiempo Hasta las coreografías las ensayan Saben bailar re bien y todo Esta es una canción de las primeras que grabé De las primeras que grabé rancheras Y yo creo que fue de las que nos dio suerte Porque ahora pues el disco va muy bien Y es el tercer disco ya que grabamos con música mexicana Y la verdad que es bueno recordarla De los buquis dice así ¡Vamos! 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 Aguantan Oiler Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Vente olvidando esto que hoy dejas! ¡No estás quemando! Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes Y andes diciendo que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que compraste las caricias que te di Ya no me quemes, por favor, con tu coraje Y andes diciendo que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui muy maje Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás quemando, me estás quemando Tú ya quisieras que contigo hiciera rueda Tú ya quisieras que contigo hiciera rueda Pero comprende que soy mucha calidad Si nos comparan en la calle ¿Qué te queda? Solo le dirás a servir de variedad Me estás quemando, me estás quemando Me estás quemando, me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás de admiro, desprestigiando Si solo fuimos dos amigos de ocasión Yo no me quemes Muchas gracias Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tú ya no lo podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes En las que vayas solitario Te acordarás de mí Y cuando leas un poema Una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo Por cada gota que te seques Y en cada gota que te seques Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí 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 Te acordarás de mí